El zorro es un gran personaje como personaje porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, ¿sí? Digamos, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy mencioné España. Igual ya lo tengo, match point, a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!